Ok, os tengo una pregunta para vosotros, ¿vale? ¿Cuál es el mejor Spider-Man y por qué? Sí, quiero que me digáis, ¿cuál es vuestro Spider-Man favorito y por qué? ¿Vale? Pues el de live action, de serie animada, de película, el que preferáis, ¿vale? Pero ponedmelo por qué, ¿vale? Pero hay un detalle que mucha gente dice de Spider-Man Que me toca un poco lo que viene siendo mi enorme, grueso y viril miembro Spider-Man tiene que ser pobre Por eso mucha gente estuvo muy contenta con el final de la última peli de Spider-Man Porque Spider-Man se queda solo, ¿no? Spider-Man hace que todo el mundo lo olvide, ¿no? A Peter Parker Y se queda solo, porque hace recordarse todo esto, ¿no? Ya no tiene traje de esto porque no lo reconoce, bla, 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 ¿no? Y mucha gente intenta explicar el por qué, ¿vale? Y me toca los cojones, ¿vale? Porque sencillamente podrían decir que es por esencia Entonces ahí me callo Porque si te gusta Spider-Man porque es pobre como en los cómics Porque es desgraciado como en los cómics Porque es la esencia Sí O sea, sí, porque es verdad, ¿vale? Eso es verdad La esencia de Peter Parker, de Spider-Man, ¿vale? Es que Spider-Man es pobre, pero es inteligente ¿Vale? Él lo hace todo Esa es la gracia, ¿no? Pero por desgracia Eso ha hecho que mucha gente ¿Vale? Odie a... Este A Toby ¿Vale? ¿Por qué? Porque hacen ver Que tienen en cierta razón, ¿vale? El hecho de que el Spider-Man de Toby No sea alguien que no es Spider-Man Sino que es un Iron Man Pero es que el Spider-Man es un Iron Man El Spider-Man Spider-Man es un Iron Man Hacendado Porque no tiene la plata de Tony Stark Pero si Spider-Man tuviese plata Es Spider-Man 2099 Tal cual Porque, en serio Es otro cojones de que le echen mierda a este ¿Vale? A Toby Le echan muchísima mierda No, Toby, no, perdón A Tom Holland Perdón, 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 perdón A Tom Holland, ¿vale? Le echan muchísima mierda ¿Vale? Porque Spider-Man debe ser pobre Y es como Y se ponen a preguntar Y lo dicen ¿Por qué? ¿Vale? Creo que escucháis Porque este es mucho ejemplo De mucha gente lo que dice, ¿vale? Aquí, escuchad Vale Mucha gente dice que este es el mejor Spider-Man Por eso, ¿vale? Por motivos así Yo ya hice review en su día de este Spider-Man Y me pareció la peor mierda de todas, ¿vale? Porque es un tozo de mierda Con excusas baratas ¿Vale? Pero a la gente le gusta Porque es pobre Y es como Tío Si fuese rico Sería mejor ¿Por qué? Porque sería igual O sea Tener dinero no te da dinero No importa En tu personalidad Si el Spider-Man es igual de bueno Será mejor Cuanto más dinero tenga Porque puede hacer más cosas Y es más Tiene cojones que lo diga Porque literalmente Es la trama de la puta serie La trama de la puta serie Es que este montón de mierda De Peter Parker ¿Vale? Requiere dinero O sea, literalmente Es la puta trama principal De esta puta obra De todo cómic ¿Vale? ¿Qué pasa en Spider-Man? Spider-Man necesita dinero Para ayudar a esos tíos ¿Vale? Por eso se va al puto mierda De pelea Con el Con el Joder Con el pavo este ¿No? Y deja escapar al criminal ¿No? Deja escapar al criminal Y entonces mata al tío Ben ¿Todo por qué? Porque necesitaba dinero Todo es porque necesitaba dinero ¿Vale? ¿Vale? Y luego se pone a trabajar Y se desnuncia La puta imagen Se destruye su propia imagen Pública Con el puto JJ Por dinero ¿Vale? Peter necesita dinero Dinero Así que no vengas A decir pendejadas Como Si tuviese dinero Sería peor Pues no Sería mejor Porque se le tenían Todos los putos problemas Todos Y si no Es que no estás entendiendo Para nada el cómic Tío O la serie O la esencia O la puta esencia De Peter Porque es flipante Me toca muchísimo Los cojones ¿Vale? Me toca muchísimo Los cojones Esa mierda Y todo el mundo Lo dice Todo el mundo Lo dice Por eso decir siempre El mejor Peter Parker Peter Parker Es el de Tom Holland Porque es el verdadero Peter Parker Es el Peter Parker Que desde siempre Tuvo todo y así Siguió siendo quien es Tuvo fallos Porque es un adolescente Que tiene fallos Pero en así Hace lo mejor Y le demuestran Que le dan un traje Porque la película Bueno es genial por eso Porque literalmente Peter se le va la pinza Por tener un traje Super mamalón Pero sigue siendo Un adolescente Y la caga Tony le quita el traje Pero en así Peter sigue con un traje Hecho de mierda Para acabar con el vultre Y luego le devuelven el traje Y sigue siendo un buen héroe Los fallos No son por el traje Ni por el dinero Son porque Peter es un adolescente Y pierde por ser un adolescente Por lo muy inteligente que sea Pero no Este Peter es mejor Porque Es un trozo de mierda Pero como tú lo haces Por dinero Que pendejadas Pendejadices Tío Que pendejadas Pendejadices Como puedes Estarte media Burrada mental Y quedarte tan a gusto Te puto destruyes A ti mismo Todas las necesidades De Peter es conseguir Más dinero Y un Peter que tiene Más dinero Es peor ¿Te acuerdas de todos Los fallos Cagadas Y jodidas De la mentalidad De la vida De Peter Parker Es por necesitar dinero Estoy flipando Es que Es el mismo tema Con un Dragon Ball Puto retrasado mental Puto retrasado mental Y luego se ponen Con un gran poder Y con una gran posibilidad Por supuesto Y más Os voy a poner Una serie Que hizo este argumento Desde el principio Y que me toca los cojones También Que es Este de los Simpsons ¿Os acordáis del capítulo De los Simpsons Donde Lisa Ayuda al señor Barnes ¿No? Ayuda al señor Barnes A recuperar su central Y hacen una Máquina Tienda De De pescados ¿No? Y al final Barnes Siendo un capullo Como es Le jode con la mierda Esta de las Esto y consigue esto ¿No? Pues al final Lisa rechaza el cheque De no sé cuántos millones ¿Vale? Por Que era dinero sucio Cualquier persona Con dos neuronas Y no es retrasado mental ¿Vale? Como estos putos gilipollas Que son fans de esto Dirá Coño Si de verdad fuese Alguien inteligente Con su dinero Podría hacer algo mejor No rechazar dinero Porque está sucio Cualquier pendejada así Es de retrasado mental Y cualquier que diga Lo contrario Eres o muy virgen O muy niño O muy jodidamente Estúpido El dinero Tiene que ver Con cómo es una persona Nunca En serio Es que Ese argumento Me toca tanto Las cojones Tío En serio Hostia puta Un gran poder Coño Ganar una posibilidad Sí Pero eh Tal cual Si tenéis alguna opinión En contra Decidla Con lógica Claro A ver A ver A ver A ver ¿Qué es capaz De demostrar lo contrario? Y repito Te puede gustar el Spiderman Para gustos colores Pero que digas Que este Spiderman Es mejor Porque es ¿Qué? ¿Qué tiene Spiderman de mejor? No tiene nada En serio Aparte de animación Y un opening de la Osker Tal cual No en serio ¿Por qué es mejor que ¿Por qué es mejor que Tom Holland? Repítemelo ¿Por qué es mejor que Estoy más guay? ¿Por qué es mejor que Andrew Garfield Es fácil En serio ¿Por qué? Y no hablemos de las series animadas Pero las series animadas Me acuerdo de eso La verdad No me acuerdo de las series animadas Así que Pues no menciono ninguna otra Así que Nada No, quería hacer un vídeo Porque me toca los cojones Me toca los cojones Como este Spiderman Está tan Idolatrado Pero por asuntos estúpidos Como que es mejor Con los otros Porque Porque sí Porque sí Cuando todo lo que dices Es contradictorio Todo lo que dices Que es mejor Peter Parker Lo hacen ser Una horrible persona O sea ¿Te gusta Peter Parker? Porque son una horrible persona ¿Qué puto gilipollas eres? O sea Todo lo cual Toda la gente que dice Que es un Peter mejor Barra Spiderman Lo que dicen que es mejor Es una mierda Es como Ese tío es bueno Porque es un puto asesino en serie Pero eh Que alguien pueda A ver si tiene cojones Te veo